El primer actor Ignacio López Tarso fue reconocido por su memorable participación en la película Macario en el Feratum Film Festival 2020, espacio virtual que reconoce a lo mejor del cine fantástico, horror y ciencia ficción nacional e internacional. Acabo de recibir este gran trofeo, el Nosferatum de oro, se los agradezco muchísimo, yo creo que es de lo más hermoso que tengo, de lo más bonito, está precioso, terroríficamente precioso. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía y hay aquí cosas que debes aprender. Ven, mira Macario, esta es la humanidad. Les agradecemos Macario y yo, les agradecemos mucho, mucho, con verdadero sentimiento, con verdadero corazón, este obsequio. Lo conservaré muy complacido, lo conservaré en recuerdo de Nosferatu y de Macario, que en este momento ya son grandes amigos. En la clausura del mencionado Festival de Cine que tuvo lugar en Pátzcuaro, Michoacán, se develó una placa en honor a la mítica cinta dirigida por Roberto Gabaldón y retratada por Gabriel Figueroa, la cual será colgada en el Teatro Emperador Calzontzin. ¡Una, dos y tres! ¡Bravo! El Festival Internacional de Cine Fantástico rinde homenaje a la película Macario por su 60 aniversario. Una película de Roberto Gabaldón, interpretada por el gran actor Ignacio López Tarso. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.